hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a abeja presumida bienvenidos al seguimiento número 2 de las colmenas del 2022 hoy estamos a día de reyes y va a minarlo pero bueno día 6 de enero vale y nuestro amigo al hilo de ávila nos ha traído nos ha socorrido ha escuchado la llamada de emergencia en abeja presumida y nos ha traído nuevas abejas reinas fecundadas para que las podamos incluir en el apiario y apalear ese problema que tuvimos con el viento y que provocó que nos quedáramos sin postura evidentemente sin reinas y podamos aportarles a nuestras colmenas para arrancar la primavera con evidentemente abejas reinas que nos den prosperidad que nos den cantidad de abejas y que éstas nos den una buena cosecha de miel vale vamos a ello pero como siempre ya sabes dentro intro hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo abeja presumida yo soy tato muñoz y como decíamos hoy vamos a incluir en abeja presumida aquí lo quiero que se vea bien visto dávila artús abejas nuestro amigo arildo dávila que nos ha mandado un paquetito con material vivo a lo mejor lo visteis en él en el short de youtube short vale que sabes que ahora últimamente estamos subiendo subiendo vídeos lo voy a dejar aquí al lado vale lo que nos ha mandado el compañero arildo aquí tenemos nuevas abejas reinas ahí la veis vale lo pongo más que nada también porque luego aquí como yo estoy solo que sabéis que me grabó solo no sé si va se va a ver bien un primer plano como está haciendo frío ha hecho frío en la zona y aire evidentemente que es lo que nos volcó las colmenas nos hizo esta jaulita como él dice improvisada pero que evidentemente lo que puedo hacer es mantener un poco más la temperatura vale lo quiero enseñar por aquí también vale tenemos 4 voy a ver si se ve bien tenemos 4 a reinas fecundadas que nos manda arildo dávila y tenemos ahí a las colmenas las veréis muy lejos quizás pero la 1 está perdida está vacía la 2 necesita abeja reina tenemos una la 3 está bien la 4 necesita una segunda abeja reina núcleo vacío la 5 necesita una abeja reina necesitamos 3 abejas reinas y las 7 vale ya hemos dicho que necesitamos reina para la 2 para la 4 para la 6 correcta para la 6 y qué pasa necesita tenemos necesidad de 3 y nos ha mandado 4 vale porque tenemos la 1 y el núcleo lo tenemos vacío lo tenemos perdidos voy a intentar sacar algún cuadro de la colmena número 3 vale y algo de las 7 los voy a poner en el núcleo y aunque sea por no perder la abeja reina la colocaré la que colocaremos y veremos a ver qué pasa vale así como digo colocamos abejas reinas a la colmena 2 4 y 6 e intentamos de la 3 y de la 7 sacar algún cuadrito con algo de abejas algo un poquito que tengan un poquito de alimento vale que tengan uno de miel uno colocaremos y lo introduciremos en el núcleo con una de las reinas que tenemos aquí para evidentemente no perderla vale así que vamos también he cogido más tejas porque quiero hacer más peso arriba aunque ha hecho mucho mucho aire antes de ayer hemos visto que no hizo no ha hecho el aire es suficiente como para volcarnos la como nos lo hizo pero he traído más peso para para garantizar que colocamos más peso encima y por lo menos estamos un poco más protegidos contra una racha de aire vale así que bajo las tejas me cambio y vamos al lío como llamáis a esto vosotros mirad entre las tejas estaba metido yo creo que estaba durmiendo porque todavía no se ha enterado bonito qué os parece hoy queremos que se caiga pero pero no quiere bajar yo creo como os digo que estaba medio dormido vamos a bajar con cuidado ahí está vamos a bajar con cuidado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, colmena con cría y la 7 también, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar, como hemos dicho, sacar algún cuadrito para el núcleo, ¿vale? Este es un cuadro que tenemos nuevo, hemos traído por si nos hacía falta. Así que vamos a ver si retiramos algún cuadro con un poquito de abejas. ¡Suscríbete! A ver dónde tenemos... Mirad, aquí tenemos un cuadro que tiene miel, que es viejecito. Lo vamos a traer a una de las paredes del núcleo. Cuadro de miel... 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 cuadro con más miel cuadro con algo de polen y aquí es donde viene la cría aquí, cría que ya ha nacido cría que está naciendo cuadro con cría, ahora acercaré la cámara aquí tenéis más cría dijimos que no era mucha, es cierto pero esta colmena esperemos que levante cabeza un cuadro de reservas de miel vamos a dar la vuelta por lo del puntito blanco que os expliqué vamos a dar la vuelta colocamos quitamos, aunque le falta el cuadro si le faltaba uno, le hemos quitado uno pues ha quedado igual ahí va y la poquita torta proteica que le queda también y cerramos colmena 2 colmena 2 colmena que sí que vamos a aportarle reina esta huérfana pero tiene abejas y por eso he de decir que lo he pensado mucho y he dudado en si pasarlo a núcleo digo por si me lo comentáis que sí que lo he pensado lo he estado barajando y no tiene todos los cuadros poblados pero no sé al final no me he decidido por supuesto a que quiero dejarles espacio y que bueno si en 15 días o en una semana se pone la postura pues ya nos metemos casi a febrero y hay que empezar a estimular y volverla a cambiar no sé mirad aquí son pecoreadoras las que tenéis aquí estas abejas pues quizás no nos interesan mucho para el núcleo puesto que queremos no trizas vale aquí tenemos cantidad de polen vale aquí tenemos más reservas de polen y cantidad de abejas entonces hay que dejarles un cuadro para que tenga postura la reina pero yo ahora mismo que hace frío quiero dejar quiero introducir la reina donde haya cantidad de abejas aunque las abejas evidentemente buscarán a la reina vamos a ver este cuadro de en medio creo que lo voy a dejar aquí aquí en medio voy a dejar a la reina aquí tenemos cosechas de polen y néctar y lo voy a poner en el núcleo no por las abejas en sí que como digo son pecoreadoras seguramente pero por las reservas de polen que tiene para alimento vale más polen ya eso es miel así que vamos a colocar como hemos dicho apertamos aquí en este cuadro la primera abeja reina de nuestro amigo Orildo está fría la cera está dura y cuesta que pegue vale la colocamos ahí vale tenemos no sé si se verá desde la cámara la pongo por este lado ahora y aquí la tapamos la tapamos que tiene abejas y que visiten a la nueva reina la pongo la pongo la pongo y la pongo la pongo la pongo ya sabemos que faltan cuadros para completar las cámaras de cría la semana que viene no las tocaremos la siguiente si venimos, venimos ya con cuadros para reponer devolvemos el alimento ahí y bueno nos falta una de las tiras colmena 4 llevamos el alimento despacito siempre hacia arriba para no chafar las abejas como esta torta es grande voy a coger la mitad aproximadamente y la colocaremos en el núcleo ahora cuando tengamos más cuadros las colocaremos en el núcleo aportaremos también una abeja reina necesitamos un cuadro para trabajar, un cuadro nuevo un cuadro un cuadro con polen, con miel y así ya tenemos 3 llevamos un poco de humo más de lo normal para juntar esas abejas que quedan por los cuadros un cuadro con más de lo mismo y con cría ojo, ojo no detectamos cría el otro día la semana pasada tenemos en esas dos caras poquita pero cría encontramos más cría en el mismo sitio las mismas esquinas mirad voy a quitar este cuadro porque se me ha caído la tirada pivar y estoy viendo que hay una en el fondo que no sé de cuándo será imagínate aquí está la pira que sea vieja lo suyo más cría, cría más nueva por aquí siempre muy poquita en la parte de delante y aquí es un cuadro nuevo están estirando trabajando bueno, este lo voy a dejar aquí ya que lo han trabajado a ver si lo dedican a nuevas abejas evidentemente preferimos que arranque más la colmena que el núcleo cuadro de miel cuadro de miel y cuadro nuevo vale tengo mis dudas no sé qué hacer tengo mis dudas hay muy poquita cría estoy enfriando estoy dudando esto es lo que en apicultura decimos que hay que a veces pensar rápidamente yo creo que voy a como es un cuadro nuevo que pueden estirar cera y está prácticamente ya estirada aún así voy a aportar la reina voy a aportar una reina y que la madre naturaleza decida si la que tienen es vieja y la quieren sustituir y prefieren esta nueva o los que estaba arrancando no lo sé la verdad es que hay poquita muy poquita poquita cría vale vale pues en en las tres colmenas le faltan en todas un cuadro vale hay que apuntar y tener memoria apretamos bien que si no propolizan y luego el cuadro a ver quién lo mete cuando queramos completarla vale colocamos la torta la tira de apivar centradita damos humo colocamos de nuevo el alimento bueno me vengo directamente a la colmena 7 que es la que sí que tiene postura puesto que es una colmena fuerte y es por a ver si podemos retirar algún cuadrito para el núcleo vale antes de que jugarnos la si o si con con la colmena anterior aquí este alimento que tienen de más tienen ya una bolsa lo cogemos en el núcleo digamos cuadro para trabajar y hacemos sitio con miel cero al de miel cuadro que pesa con alimento bastante alimento pesa lo suyo vamos a la torta para que no nos caiga cuadro con cría vale salen las abejas a vernos cuadro de los más bonitos como podéis ver de cría en lo que hasta ahora llevamos bueno de los que veremos hoy vale se nos ha caído cuadro que están trabajando la cera y este cuadro sí que lo cogemos como digo evidentemente no quiero debilitar ninguno de las colmenas porque ninguna está fuerte por culpa de querer aprovechar una reina o de sacar un núcleo como tenía un cuadro con cera estirada y tenía otra pues ese sí que lo he cogido para el núcleo para que tenga la reina donde poder hacer postura directamente aunque no tiene muchas abejas que sea un núcleo que vaya muy muy tardío muy lento no me importa prefiero eso mientras mantenga la reina y bueno ya hemos podido crear un pequeño núcleo un pequeño núcleo apretamos bien, también como hemos dicho le falta cuadro aunque desde luego no es que necesiten espacio porque no están nada fuertes despacito despacito, hay cría, puede andar la reina por ahí y bueno y no dañar las crías si no me entra más, no lo voy a seguir forzando y colocamos siempre en medio y con el corte hacia abajo y cerramos ahora sí colmena 6, colmena que necesita reina aquí sí que tengo abejas por arriba, no puedo apoyar sacudo y así apoyo aquí tiramos un cuadro para trabajar tiramos un cuadro para trabajar este que es nuevo totalmente por trabajar y retiramos cuadro con cosecha de miel más cosecha de miel cuadro con mucho polen, pesa lo suyo cuadro con cera trabajada, aquí sería perfecto para poder colocar la reina vamos a dejar ese hueco ahí yo creo que colocaremos la reina aquí y como veis hay cantidad de abejas, se ve bien de abejas como veis hay que hacer la reina y voy a despejar la reina aquí vamos a ver que cuadro puedo retirar 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 para aportarlo al núcleo ¿qué os parece? ¿esto no lo vimos la semana pasada? esta no la vimos la semana pasada este cuadro y este pedazo de cuadro tampoco lo vimos la semana pasada así que aquí Reina me parece que no va a colocar la semana pasada un cuadro que aportaremos al núcleo un cuadro que está medio roto por la punta y así aprovechamos no sé semana pasada desde luego estos dos cuadros no estaban la cría la tenemos por aquí así que despacito cortamos el apivar que sigue haciendo algo de efecto un cuadro que está medio roto todo si sucede no no si sucede eso no no ¿Qué pasa? Bueno y cerramos, vamos a por el núcleo, cogemos una de las reinas. Cogemos esta cara. A ver qué sale del núcleo. Bueno, esto ha sido porque no queríamos dejar la reina sin utilizar, pero bueno, aún así nos ha sobrado una, como habéis visto, porque hemos encontrado postura donde no pensábamos. Bueno. 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 Mientras mantenga la reina. Que haya una pequeña continuidad ahí. A ver si cuando venga el buen tiempo lo sacamos adelante. ¿Quién sabe? Bueno. Y nada. Las tejadas evidentemente han funcionado por el tiempo porque ha hecho mucho aire. No tanto como los 90 kilómetros que se registraron cuando sucedió lo ocurrido, ¿vale? Que ya lo tengo visto. Que ya lo tengo visto. Que ya lo tengo visto. Bueno. 90 kilómetros por hora de velocidad. Ayer hizo unos... Ayer no. Antes de ayer, hace dos días. Hice unos 40-45 y aguantó. Está claro que el aire que hizo fue una barbaridad y... Y bueno. Pues desgraciadamente pasó por aquí cerca y... Y nos molestó. Bueno. Las dejamos que las hemos alterado un poquito. ¿Vale? Y nos vamos a casa que hoy es día de reyes. A comer con la familia. Venga chicos. Nos vemos en un próximo vídeo. Aquí en Abeja Presumida. Chao.